El lavarropas es uno de los electrodomésticos más importantes de la casa. Por eso es importante a la hora de comprar un lavarropas evaluar cuáles son las opciones que tenemos y cuál es el más apropiado para nuestras necesidades. También debemos definir nuestro presupuesto y el tamaño de nuestra futura lavarropa. Teniendo estos factores en cuenta, comencemos. Los lavarropas de carga superior miden menos de ancho, tienen mayor capacidad de carga y tienen más velocidades de revoluciones por minuto a la hora de centrifugar. Otra ventaja para las personas mayores es que no hay que agacharse, pero es bueno que tenga tapa antivolcado para evitar accidentes. Los de carga frontal pueden colocarse debajo de las mesadas o en lugares donde se aprovecha el espacio sobre lavarropas. Suelen usar menos cantidad de agua y también las prendas sufren menos deterioro en lavados más profundos debido a la posición y tipo de movimientos del tambor. La capacidad de carga se mide en kilos y los lavarropas van de 5 a 15 kilos o más según el modelo. Para una persona o dos, con 5 o 6 kilogramos de capacidad deberíamos estar bien, pero si es mayor la cantidad de personas, hay que pensar en más capacidad de carga. Tengamos en cuenta que un lavarropas de 5 o 6 kilos, si bien alcanza para una persona sola o pareja, se dificultan lavados de mantas, cubrecamas o dredones. El lavarropas es el tercer electrodoméstico que más consume en el hogar, en electricidad y agua. Muchas lavarropas poseen programas rápidos que consumen no solo menos energía eléctrica, sino también menos cantidad de agua. También hay lavarropas con motores digital inverter que realizan un consumo más inteligente y mucho menor de la energía eléctrica y duran mucho más tiempo. Existen programas que hacen un mejor uso del tiempo de lavado o de la cantidad de agua o que realizan un mejor lavado sin necesidad de utilizar agua caliente o tienen función antiarrugas. Hay programas que ayudan a quitar manchas de las prendas o blanquear la ropa. De todos modos, a la larga, solo terminamos utilizando 4 o 5 programas que son los que nos resultaron más útiles. Otro punto a tener en cuenta es si compramos un lavarropas o un lavarsecarropas. De este último, la ropa saldrá totalmente seca. Y estarás ahorrando dinero y espacio en tu casa. Es bueno tener en cuenta características físicas del equipo, entre ellos material de lavarropa y peso. Un buen filtro donde queden monedas, botones u otras cosas que hayamos olvidado de quitar. A mayor peso suelen vibrar menos a la hora de centrifugar y por lo tanto hacen menos ruido. Es importante también que el tambor sea de acero inoxidable. En algunos casos genera menos fricción con las prendas y por ende desgasta menos. Otro punto es la característica de seguridad como el bloqueo automático de apertura durante el funcionamiento que es útil cuando hay niños en casa. Con estos tips en mente, podemos elegir adecuadamente cuál lavarropa se adapta mejor a nosotros y a la necesidad que tengamos en nuestro hogar. Si te gustó el video, danos un like, seguinos y compartí con tus amigos. Dejanos en los comentarios sobre qué otros productos te gustaría conocer. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.